Esta semana en la Súper Salud. El Súper Salud Ulay Betran López participó en el decimoquinto seminario y taller de contratación de servicios de salud para hablar sobre la inspección, vigilancia y control en el nuevo sistema de salud. Desde la Universidad de Antioquia, el Superintendente Nacional de Salud Ulay Betran López participó en la Cumbre de Antioquia por la reforma estructural al sistema de salud. El Superintendente Nacional de Salud visitó a la regional andina en el marco de las actividades de articulación territorial que buscan fortalecer la inspección, vigilancia y control en defensa del derecho a la salud. El Superintendente Ulay Betran López participó en la edición número 15 del seminario y taller de contratación de servicios de salud organizado por Asesio Hospitales. Súper Salud impuso multa por 5.800 millones de pesos a la EPS Sura por afectar servicios a paciente vulnerable de especial protección constitucional. El Superintendente Nacional de Salud Ulay Betran López